A mí me gusta criar desde lo que vino la empresa Aipa. Aparte de los cuyes, tengo un poco de kiwicha, sembramos quinoa, papas, alberjas, todas esas cositas para el consumo de nosotros mismos. Estoy porque hemos aprendido bastante con los ingenieros de Aipa que ha venido. Estoy encantada, me gustó bastante. Sí, estoy orgullosa. Y quiero salir más, no quiero quedarme ahí, ¿no? Quiero salir más, quiero seguir haciendo, aumentar más galpones, criar más cuyes. Trabajando con los hijos y los hijos que sigan adelante para que hagan gastos para sus estudios, todas esas cositas. Siempre hay ingreso de algo. Trabajando con los hijos que sigan adelante Trabajando con los hijos que sigan adelante Trabajando con los hijos que sigan adelante